¡Aplausos! 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 Mi gran dedo mi alma feliz te entregaré Señor San Quim ¡Aplausos! ¡Áliro! Ya se escucha en otra lanza el querido de un violín Ya se escucha en otra lanza el querido de un cariño Con su nota va llamando al promesante a cumplir Con su nota va llamando al promesante a cumplir Cambiamos en su corazón Abrazador igual que el salario de él Por su batalla no debes fumar por mi flor Por ti dice el salario Y la cregó mi alma feliz Te entregare Señor Sanquí ¡Gracias!